¡Dime algún dicho! Tranquilo, Leo. No hay heridas que no cure el tiempo. Vas a estar bien. Tu abuelita te está cuidando desde el cielo. Ella... Ella ya no sufre, Leo. Sufrimos los que nos quedamos aquí. Bueno. Pues, muchas gracias por habernos ayudado a cobrar lo del dinero de la pensión de mi suegra. Pues, realmente sin ustedes no nos habíamos enterado ni de que había dejado ese dinero. Oiga, yo creo que hasta para sacar un carrito de agencia nos alcanza, ¿no? Magda fue muy enfática en que quería que ese dinero siempre sirviera para que Leo siga sus estudios. Y para cualquier emergencia que tengan. Traten de cuidar el dinero. Yo les recomiendo abrir una cuenta a plazo fijo. Usted no se preocupe. Yo me voy a encargar de que Leo termine sus estudios como lo quería mi suegra. ¿En serio, ma? Ay, claro que sí, mi amor. Mira, Dios mediante, pues, ya no van a tardar mucho en depositarme ese dinerito. Y, pues, bueno, tú ya no te vas a tener que preocupar por nada, mi amor. Ay, chiquito. No puedo creer que tu mamá no salga a atender su puesto. Yo soy estando bien preocupada con todo lo del seguro de vida de mi abuela. Ay, ¿desde que salió lo del mentado seguro? Yo tengo que atender el puesto y todo el dinero es para ella. Ya, no te preocupes. Dicen que le dan el dinero. Con lo ambiciosa que es, seguramente se va a gastar todo ese dinero en menos de un mes. Eso tú no lo sabes. Oye, pues, pensándolo bien, ese dinero nos vendría muy bien a ti y a mí. Con eso nos podríamos casar, tener hijos. ¿Qué? ¿No piensas en nosotros? ¿Me vas otra vez con lo mismo? Yo no le puedo hacer eso a mi jefa. Ay, ¿cómo no? Si lo haces todos los días, en la calle, en la ruta. ¿Que no se lo hagas a tu mamá? Bueno, nada más te advierto una cosa, ¿eh? Yo no quiero andar de garnachera. Ya te lo dije. Te va a quemar. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué sacaste la ropa de mi abuelita? Porque ella ya no está y de nada me sirve tenerla guardada. Me estorba. Voy a ver si la puedo rematar, aunque sea por algo, en las pacas. No, no quiero que la vendas. Ah, ¿no quieres? Pues, si ella ya no está. Además, ¿sabes? La que manda en esta casa soy yo. No, no me interesa lo que digas. ¿Te queda claro? Pero... Pero, ¿pero qué? Ah, y otra cosa. Eso de que vas a volver a la escuelita, era. Fue puro cuento. Se lo dije a don Tomás y a Pedro para que dejaran de meterse en lo que no les importa. Pero que te quede bien claro, ese dinero es mío y yo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Quita esa cara. Lárgate. Me quitas mi tiempo. Tú no puedes hacer eso. Le voy a decir a don Tomás. Ay, pues sí le doy a don Tomás. Y por mí, díselo a la policía, a los bomberos, a ver quién te ayuda. El dinero es mío. Ah, también. Y te me vas buscando un trabajo porque yo no te pienso mantener. Y estás bastante grandecito. ¡Súbrale! ¡Muévete! Como vas, lárgate. ¿Qué pasó? La última vez dijiste que ya no ibas a llegar tarde. Señora, si me hubiera ayudado el puesto ya estaría listo. Pero nada más está ahí en su celular. Mira, lo que yo haga con mi celular eso es cosa que a ti no te importa. Lo bueno es que ya pronto te voy a dejar de ver la cara porque... Yo creo que voy a vender este puesto y a poner un nuevo negocio. Pero, ¿cómo, jefa? Si el puesto le barre bien. Ay, sí, pero... Mira, yo ya quiero algo en donde esté más relajada. No sé, una papelería. Algo así. Pues piénsele porque, pues, en la comida no hay pierde. Ay, no. No, no, no. Yo neta ya estoy bien cansada. Y luego, con la ayuda de este inútil que no sabe hacer nada... Mira, ni siquiera sabes limpiar un buen plato. ¿Qué es esto? Apesta. Ándale. Ve a todo lo a lavarlo. Pero ya, muévete. Rapidito que ya no tarda en llegar la gente. ¿Qué? Ya me tendrían que haber depositado. Según esto que desde ayer. Ya, Valeria, relájate. No, 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 no. Es que no la soporto. ¿Eh? Cada día me trata peor. Me trata como si fuera su chacha. Está muy nerviosa por todo lo del seguro. Ay, lo del seguro. Se creenla muy, muy y ni siquiera es mucho dinero. Yo nada más la aguanto por ti. Pero ya llegué a mi límite. Así que mejor decide. O ella o yo. Pues, obviamente, te quiero más de ti. ¿Entonces? Pues, ya. Ya, relájate. Todo va a estar bien. ¡Mira, Lupe! Sabía, sabía que eras de esas resbalosas que no se dan a respetar. Pero si la culpa la tuve yo. Por dejarte entrar a mi casa. ¡Mira, no, no te creas! Tú, ni te creas. Te voy a dejar andar con esta golpa. No, 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 no. Le para a su trenecito, ¿eh? A mí vale la respeta. Ahora resulta que la defiendes. Valentina y yo ya llevamos un buen tiempo andando juntos. Te la quiero para algo serio. ¿Algo serio? Con esta. Ay, millito. Yo te querré mucho. Pero de una vez te digo que jamás te voy a dejar que te juntes con esta. Y tú, mamacita. Tú, mamacita. ¡Te me largas! ¡No, no! ¡Órale, tú no te metas! ¡Te me largas! ¡Qué más! ¡Órale, vas! ¿Qué más? ¿Se te metió el diablo o qué? Y a ti de una vez te lo digo. Me acabas de avisar del banco que ya me depositaron el dinero de lo de la pensión de tu abuela. Así que tú decide. Te largas con esa y te olvidas de mí y de mi dinero. ¿Cómo ves? Ese dinero ni siquiera es tuyo. ¡Lupe! ¡Maldita vieja! ¡Maldita vieja! ¿Qué quieres? ¿Por qué no estás con tu mami? Porque te escojo a ti. Y sí, tienes razón. Ya tenemos que empezarnos a preocupar más por nosotros. No te miento. Me da un chorro de miedo todo esto de tener hijos, crear una familia, casarnos. Pero contigo, me entrego a lo que sea. Aunque tu mamá no quiera que estemos juntos. Que sí, váyala. Se supone que ya le dieron el dinero de lo de seguro de mi abuela. ¡Maldita vieja! No entiendo por qué Dios ayuda a gente como ella. Ey, no te preocupes, ¿eh? Si quieres que le robemos, yo me apunto. ¿En serio? Sí, ya te lo dije. Contigo, adonde sea. Te amo. ¿Cómo que quiere que dejes de estudiar? Si para eso dejó el dinero tu abuelita. De milagro me dejó ir hoy a la escuela, don Tomás. Tú, estate tranquilo y vete a tu casa. Pedro, voy a comprar unas cosas. Pero en cuanto llegue, te prometo que vamos a encontrar una solución. Todo va a estar bien, te lo prometo. Gracias. No quiero dejar de estudiar. Se lo prometí a mi abuelita. Sí. Qué raro. ¿Por qué no habrán armado el puesto? ¿Qué pasó? ¿Disfrutaste tu último día de escuela, mijo? No quiero dejar de la escuela, mamá. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!